Desde Santiago del Estero hemos venido generando este tipo de eventos, a los cuales con el tiempo se les han ido sumando otros, como por ejemplo, a ver voy a citar Smart City, que también es un evento que de alguna manera se van concatenando y conectando con todos estos otros eventos y hacen de Santiago del Estero un lugar muy atractivo para muchos, un lugar de oportunidades, que es lo que queremos generar con las políticas públicas que se llevan adelante. Y en este día especial, que es el Día de los Alumnos, los alumnos de nuestras escuelas técnicas están visitando este espacio porque entendemos que también deben tener contacto con ese mundo que los espera luego de graduados. Así que es muy importante que ellos estén aquí, la participación de ellos es algo que nos interesa sobremanera, por eso el día viernes ha sido dedicado para todos los alumnos de nuestras escuelas técnicas. ¿Hay alguna consigna en especial que deban seguir los chicos a propósito de todo lo que ven y de lo que puedan aprender acá, Ministra? Miren, los mismos docentes que nos acompañan creo que son los que van a articular el saber entre lo que se aprende en la institución educativa y lo que desde aquí pueden llevar para seguir trabajando en el aula. Lo importante es que conozcan lo que Santiago del Estero tiene para ofrecer porque también ayuda a direccionar vocaciones, a direccionar decisiones de vida. Muchas veces chicos que vienen aquí toman atención o prestan atención a un área o un tema especial y eso después los motiva para poder desarrollarse en el futuro en algo que quizá tenían oculto o escondido y lo descubren en estos espacios.